... Vamos a saludar a Constantino Mediavilla. Muy buenos días. Jaime González. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esther? Jaén. Aquí, superando las alergias, como buenamente puedo. Muy buenos días. Has mencionado la palabra. Carmelo Encinas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Creo que tienes cita con el médico hoy. Esta tarde al otorrino hay que echarle un vistazo, porque es que este tiempo a los que somos sensibles nos afecta... Nos afecta todo, ¿no? Bueno, hoy nos vamos a preguntar, y ya les pedimos que marquen el 905 si ustedes quieren, es qué partido es más contundente contra sus casos de corrupción. Si piensan que el PP tiene en el 905-855-001, si por el contrario creen que el PSOE tiene en el 905-855-002. Hablamos de contundencia en el asunto de la corrupción. ¿Qué pensáis aquí en la mesa? A la pregunta, eso es como si preguntan a quién quiere más, a papá o a mamá. Las contundentes es el partido rival, siempre. Sí, desgraciadamente en este país la corrupción del otro es la corrupción que más se combate y la que más le hierve a uno la sangre. Y sin embargo, la corrupción propia, bueno, como que uno la llega a comprender mejor, y ese es uno de los grandes dramas de la democracia. Y luego hay otro problema que a mí me parece añadido, que la corrupción se ha convertido en un instrumento partidario. Es decir... Como un arma arrojadiza, ¿no? Bueno, eso es una cosa que no tiene, yo creo que no tiene precedentes en ningún país del mundo. La corrupción ajena es un misil. Jeb. La corrupción propia es una plumita. La viga en el propio, la paja en el ajeno, o como fuere, que no recuerdo muy bien, sería quizá al revés, pues me da la sensación que tanto... Puedes marcharte. No, me da bien, vale, pues va. Pero han estado bien, ya entendí. No, pero bien, estoy despedido, no me finiquitéis que me marcho. Ya ha dicho lo que hay que decir. Lo digo porque es verdad que según el color del cristal con que nos miramos, pues el PSOE dice esto del PP es inaudito, es increíble, y hay que remontarse no muchos años para decir esto que pasa también con el PSOE, dicen el PP es lo mismo, ¿no? Los seres, los gürtel, los púnicas, en fin, la viga y la paja. Y luego están los puros, ¿eh? Y luego están los puros, los que no tienen corrupción, porque todavía son muy noveles, muy jóvenes, y entonces la corrupción de los demás... Pero bueno, algunos apuntan maneras. Yo siempre digo que ningún partido podrá decir que está luchando contra la corrupción mientras que la primera casa que limpien sea la suya. Es decir, mientras que no se escandalicen por los asuntos feos de su propio partido. Cuando sean los primeros en levantar la alfombra de su propia casa y no de la casa del rival, entonces es cuando se podrán considerar partidos que combaten de verdad a la corrupción. Y esto ahora, desgraciadamente, bueno, no lo estamos viendo, no lo estamos viendo. Yo creo que todavía no lo estamos viendo. Algunos empiezan a apuntar en ese sentido, pero todavía no hemos comprobado, no tienen el certificado de verdad de ser combativos con la corrupción. Bien. Tengo ya el resultado de la votación del Congreso, pero dime qué votarías aquí antes, Esther. Uf, yo... ¿Cuál es el partido? Yo he dicho al principio, se combate la corrupción del partido rival, pero la propia no se combate. Yo estoy un poco en la tesis de la mesa, ¿no? No, yo creo que nadie está combatiendo, casi nadie, combate la corrupción en su casa. Es decir, bueno, hay algún... ¿Entre uno y otro partido no elegirías...? Entre PP y PSOE... Claro, es que al Partido Popular le están saliendo muchos monstruos ahora y al PSOE menos. Pero yo creo que eso tiene que ver más con la ocupación de poder. Es decir, yo creo que es directamente proporcional. Bueno, aquellos partidos que tienen poder y además lo ostentan durante mucho más tiempo son mucho más susceptibles de tener casos de corrupción. Bueno, vamos a preguntarnos... También los que tienen poco tiempo van rápido, ¿eh? Quiero que sepáis que sobre este tema vamos a volver, pero ya tenemos el resultado. Estaba cantado que sería aprobada la proposición no de ley presentada por el PSOE para exhumar los restos a Franco del Valle de los Caídos. Algo que no parece que sea una de las prioridades de los ciudadanos españoles. Pero ha habido 198 síes, un no, nada más, y 140 abstenciones. Es una proposición no de ley. El gobierno ahora tiene la pelota en su tejado. Si quiere, puede seguir adelante o puede hacer oídos sordos. Yo creo que este es un debate que lo primero que deberíamos decir es que no se puede utilizar como arma electoral. Y a mí me da la sensación que en este caso el Partido Socialista, que durante muchos años ha podido tomar esta decisión porque ha tenido mayorías absolutas que le permitían hacer lo que ahora propone, es decir, llevarse los restos de Franco del Valle de los Caídos, no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque le es más rentable esperar a que llegue a gobernar el PP y ponerle la patata caliente de Franco encima de la mesa para ponerle, yo creo que el Partido Socialista piensa, delante de una contradicción. A mí me parece que esto es algo que debería hacerse de manera sosegada, de manera serena, pero nunca utilizarlo como instrumento electoral. Y a mí, en este caso, me parece que están utilizando el cuerpo de Franco como instrumento electoral para poner al Partido Popular delante, ellos piensan, de no se sabe qué contradicción. Yo te puedo acombrar una parte del argumento cuando dices que el Partido Socialista lo podría haber hecho, pero como arma electoral eso creo que no porque ahora no estamos en periodo electoral y estamos muy lejos de estar. Estamos muy lejos de estar. Y entonces como, ah, es verdad que esto le pone un aprieto al Partido Popular y que a lo mejor se trata de ponerle en esa contradicción, en si está dispuesto a, digamos, a asumir la decisión de la Cámara en favor de sacar de ahí a los restos. Yo no soy muy partidario de mover los huesos de las tumbas, no, pero también tengo muy claro que con el Valle de los Caídos algo hay que hacer. No puede seguir siendo el centro de peregrinación de la extrema derecha y del fascismo en algunos casos, algunas visitas tiene en ese sentido, porque es un lugar muy visitado, algunos para horrorizarse, porque el Valle de los Caídos, sea lo que sea, es horroroso. O sea, como monumento es absolutamente espantoso. Hoy decía alguien... Pero hay enterrados republicanos y nacionales. Sí, pero no hagamos trampas. No, no, no son trampas. Hay víctimas de la guerra civil, todas menos una. Sí, pero ninguno de los que están enterrados republicanos están ahí por gusto. Ninguno, o sea, ni por gusto de ellos, por supuesto, porque a lo mejor no tuvieron la oportunidad de decidirlo, ni por el gusto de sus familiares. Es más, se levantaron tumbas de republicanos, se levantaron tumbas y huesos, se los llevaron ahí en contra de la decisión de sus familiares. De hecho, ahora ha habido una sentencia, los hermanos Peña de Aragón que han ganado, han ganado porque, oye, a ellos 10 años después, o 12, no sé cuántos, después de que perdieran la vida en la guerra civil, les sacaron los restos de su pueblo, del cementerio de su pueblo, y se los llevaron en contra de la opinión de sus familiares al Valle de los Caídos. Son esas cosas que no se pueden hacer. Bien, no sé si estáis todos de acuerdo con lo que acabáis de escuchar. Yo me quedo con un argumento que Carmelo decía al principio. A mí utilizar ahora tumbas, huesos, cuando han pasado, no se sabe cuántos años después de la guerra civil, me parece que es una guerra que no conduce absolutamente a nada. E insisto, creo que esto tiene más que ver, esta decisión política, tiene más que ver con el intento de remover un pasado que afortunadamente yo creo que estaba superado por ambos bandos que por otra cosa. Es decir, a mí me parece que aquí esto se utiliza como instrumento partidario para hacer daño al rival, al adversario político, hombre. Ya, pero vamos a ver, al margen de todo esto, si queremos que sea un monumento a las víctimas de la guerra civil, ¿vale? Pues que lo sea. Los que hay son todos víctimas. Como dice Carmelo, unos contra su voluntad, algunos sí, ¿vale? Pero ahí todos son víctimas de la guerra civil menos uno, que es don Francisco Franco. Entonces, retírense los restos mortales y permanezca y restáurese si procede, pero que como monumento a las víctimas de la guerra civil y la posguerra, claro. Pero también es que consta... Y luego, como arma electoral que el PSOE lo podía haber hecho, mira, en la primera etapa del Partido Socialista, es decir, Felipe González, no hubiera sido algo bien recibido porque las heridas no estaban cerradas. ¿Por qué no lo pudo hacer? Felipe González llegó al gobierno en el año... ¿Por qué no lo pudo hacer Zapatero si su estrategia era esa? Zapatero promovió, perdona, Zapatero promovió una ley para hacerlo así y al final se quedó, fue en la segunda legislatura de Zapatero y Zapatero... Pero no se tarda tanto para hacerlo, si lo quieres hacer de manera bien y contundente lo haces de un día para otro. Pero tú estás acusando al Partido Socialista de no haber hecho nada y yo te digo, contextualizo en parte lo de Felipe González y digo, yo creo que no eran momentos, te recuerdo que él llega al poder en el 82 y en el 81 hay un golpe de Estado, en este país un intento de golpe de Estado que felizmente no se ha salido adelante y por tanto fue frustrado y en la etapa de Zapatero al final, porque él tenía otras prioridades que pueden ser legítimas, legítimas son todas, pero pueden ser acertadas o no. Pero Esteban, de Esquerra Republicana de Cataluña echaba en cara al PSOE de por qué no lo habían hecho. Claro, porque Joan Tardal lo hubiera hecho el día después en el 82. Pero, hijo, ¿dónde estabas tú en el 82? Como se estaba diciendo, uno, se podía haber hecho en la época de Zapatero y cuando la ley de memoria histórica estaba encima de la mesa sin ningún tipo de problema. Era el momento además para hacerlo, si querían hacerlo. Convertir esto en una cuestión de Estado me parece un error. No es una cuestión de Estado y parece que estamos ahí discutiendo y hemos dado los resultados de la votación y parece que es un tema que a la opinión pública le tiene absolutamente agarrotado. Falso, rigurosamente falso. ¿crees que preocupa a la gente? No, en absoluto, nada. Tres, si la familia Franco dice... Es un tipo de debate y de polémica. Nada. Tres, si la familia Franco dice exúmese, se hace, si ellos no se han opuesto. Si les da igual. Hombre, lo que no dan es el paso. Es decir, si parece que tiene que ser el gobierno o que tiene que ser el Estado con el aval del Parlamento quien en un momento dado diga oiga, mire, con estos huesos, aunque yo como Carmero tampoco soy muy partidario de andar trasladando, pero si en este caso es así, termino, Jaime, trasládese. Basta con hablar con la familia Franco. Que no sea opuesto, insisto, importante. Cuatro, termino. Sería mucho mejor, como dijo Ramón Jauregui en su día, la posibilidad de establecer o convertir aquello en una llama viva, pequeñita, para que el que quiera ir vaya. No es obligatorio ir a visitar el Valle de los Caídos. Puede ir quien quiera. Una llama que, digamos, conmemore lo que queramos, la convivencia en paz. Sí, sí, pero no es obligatorio. Pero si tú lo conviertes, Carmelo, pero si lo conviertes en un sitio de respeto, pero se hizo con la guerra de Vietnam, y no pasó nada, y no pasó nada, y se puso una llama y allí está encendida permanentemente y están los caídos de un lado y de otro. Martino, permíteme, vamos a ver, seamos honestos, yo voy a intentar ser honesto conmigo mismo y os pido a todos la misma honestidad. ¿Por qué creéis que lo hace el Partido Socialista? Porque está seriamente preocupado el Partido Socialista por el lugar que dentro del Valle de los Caídos ocupa Francisco Franco Bamonte. ¿Entonces por qué lo hace? Pues porque lo que pretende el Partido Socialista, y me parece hasta legítimo, pero hay que decirlo bien alto, es colocar al Partido Popular ante una suerte, ellos piensan, de contradicción, porque en el fondo ellos piensan también que el Partido Popular se siente incómodo con Franco porque en el fondo tiene reminiscencias franquistas, que es una auténtica memez, pero una memez descomunal. Por eso lo hace el Partido Socialista, no lo hace porque le preocupe donde posen y donde descansen los restos mortales de Francisco Franco. Y eso lo sabes tú, querida Esther, igual que yo. Sí, pues si no les preocupa, ¿cuál es el asunto? Es una utilización partidista de los restos del anterior jefe del Estado. Pero si eso no es problema para el PP, como yo creo que no lo debe ser, 140 abstenciones, se han abstenido. Si tú me haces una propuesta malintencionada, yo me intento defender en política. Ya, pues defenderte absteniéndote no lo sé. No sé si es la vía, pero en todo caso, en todo caso, lo que aquí ha pasado es que el Partido Popular se ha abstenido. No va tan igual. Esto es una proposición no de ley, una PNL. Lo que hace es instar, el Parlamento insta al gobierno y el gobierno decidirá si lo hace o no lo hace. Por tanto, es cuestión de voluntad política. Es una patata caliente. Y si no lo hace, ¿cuál será la respuesta del Partido Socialista? Pues... Bueno, eso es la prueba del 9 de que todavía hay resabios franquistas en el Partido Popular. ¿Eso es lo que pretende el PSOE? ¿Por qué olvidamos el fondo del asunto? ¿Por qué nos empeñamos? Porque el fondo del asunto al Partido Socialista le importa un pimiento. ¿Por qué desvías la atención de este asunto, de si el Partido Socialista por lo que quiere hacerlo... ¿Por qué no vamos a ver qué hay que hacer con el Valle de los Caídos? Me parece bien. Si podemos mantener... Si podemos mantener... Si me permite... Pero, Carmelo, esa es otra reflexión que me parece interesante a todas las víctimas de la guerra civil. Vamos a ver. Lo que nos tenemos que plantear es si es admisible la función que está cumpliendo en los tiempos que corren ahora mismo, en tiempos de democracia, el Valle de los Caídos. Sí, pero entonces retira la propuesta de ley y hagamos ese ejercicio. Déjame que te explique y haga todo el argumento. Porque es que a mí me parece que lo fundamental es que el Valle de los Caídos es ahora mismo un monumento conmemorativo del franquismo. Y está planteado así. Y eso es lo que tiene que cambiar. Hay que reinterpretar. Hay que redefinir la interpretación que se hace del Valle de los Caídos. Que puede ser, a lo mejor, un monumento a la conciliación y tal, si se reinterpreta. Entonces me pregunto yo, si donde pone, donde está la tumba de Franco, al lado se pone una gran placa explicando que allí lo que ya hace es un dictador que tuvo a los españoles bajo su bota durante 40 años, porque esta es la realidad incuestionable, a lo mejor la propia familia Franco, sin que se lo diga a nadie, pide los restos y los quiere sacar de allí. Que eso sería lo normal. Otra cosa, otra cosa muy importante, ¿qué culpa tiene José Antonio Primo de Rivera, que es lo que hizo para merecer el castigo del que pusieran a Francisco Franco a su lado? Porque José Antonio Primo de Rivera fue fusilado, te recuerdo. José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco tenían una malísima relación. Francisco Franco despreciaba a José Antonio Primo de Rivera y José Antonio Primo de Rivera tenía la peor opinión de Francisco Franco y además que José Antonio Primo de Rivera no estaba a favor de la guerra civil. Eso está demostrado. Y entonces le pusieron allí y además es que Francisco Franco le robó a Falange Española, perdona, y a José Antonio Primo de Rivera. ¿Cómo que no? Si están uno al lado de otro. Pero que no tiene nada que ver para el debate que nos ocupa. Pero cómo no va a tener nada que ver que se ponga justo al lado a la persona que robó todos los símbolos que se cargó. Esto es mucho más sencillo. Toda la idea que había planteado José Antonio Primo de Rivera. Si tú lo que quieres hacer del Valle de los Caídos es un centro para el consenso y la reconciliación entre los españoles que yo estaría dispuesto a comprar esa idea. Hagamos ese ejercicio de consenso, de reconciliación también en el Parlamento. Y sin embargo lo que se hace en el Parlamento es encontrar ese espíritu de reconciliación y utilizar la figura de Franco como más. Entonces, ¿qué problema? Lo dejamos como está. No, pero hagamos un debate senero. Seguimos teniendo un monumento sin utilizar los restos de Franco como... Conmemorativo del franquismo de por vida. No, 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 no. No, No, hagamos. ¿Podemos hacer un centro de conmemoración a las víctimas de la guerra civil? Sí, se puede. Los que están allí, quienes están allí en el... No son... Sí, todos menos uno. Francisco Franco ya está. Pero si es que... Hagamos eso y... Yo no sé si todo el mundo está contento, pero por lo menos... Esther, no es tan difícil, de verdad. Si es que cualquier ciudadano normal al que mañana le preguntemos en 13 en el programa si serían partidarios de ese centro por la memoria histórica de todos en igualdad, con la excepción de Francisco Franco y de sus restos, que insisto, desde el primer momento no pasa nada porque no va a poner la familia a ningún inconveniente ni mucho menos en que salga de allí. Si hacemos la pregunta normal que trasciende del debate político porque es una pregunta sencilla que todos, aún no siendo políticos, podríamos contestar, es decir, diríamos, ¿están ustedes de acuerdo en que ese valle de los caídos se convierta en un centro donde puede ir todo el mundo y sentir que se honra lo que ha pasado? Creo que la respuesta genérica sería así, sin duda, al margen de si el PSOE ahora quiere aprovecharse políticamente, el Partido Popular tiene reminiscencias franquistas, no sé qué, es un debate de verdad y siento decirlo que a mí me parece que está más superado de lo que parece. Yo estoy de acuerdo en comprarte eso y además lo compra cualquiera, pero si tú le haces ahora una pregunta, esa pregunta a los españoles te llevarías una sorpresa. Te van a decir lo que acabo de decir. El 40% o el 35% de los españoles montones de jóvenes, millones de jóvenes en España, señores, no saben dónde está el terrado Francisco Franco. No, lo saben. Por tanto, ¿de qué vamos? Vamos a hablar de educación. ¿De qué vamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y con eso qué quiere decir? Pues que se está utilizando la figura de Franco como instrumento electoral. Otra vez, 50 años después o más de 50 años después utilizando la figura de Franco como instrumento electoral. Bueno, si es que, perdón, para ganar votos. Además de esta polémica, es que hay más. Vayamos con otra. Antes les recuerdo la pregunta del 905. ¿Qué partido es más contundente contra sus casos de corrupción? Si creen que el PP, 905-855-001. Si creen que el PSOE, 905-855-002. Tenemos que hablar de otra polémica, una nueva que tiene que ver con el Partido Popular y la declaración de Mariano Rajoy. El PP pide que Rajoy declare por videoconferencia en el juicio de Lagúrtel. Esta fuente que hemos cogido es del periódico El País. Pero escuchen ustedes, si quieren, a Rafael Hernando sobre este tema. ¿Qué dice? Lo que no tiene sentido es que el señor Rajoy comparezca en un tribunal para hablar de un asunto sobre el cual no tiene ni conocimiento ni responsabilidad alguno. Pero es evidente que eso es lo único que busca es montar un circo y nosotros no pretendemos o no vamos a contribuir a los circos. Para eso están otros. No, 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 no es evitar fotos ni no evitar fotos. Nosotros colaboramos sencillamente con la justicia y con los tribunales. Los que han buscado esas fotos o los que buscan esos circos son los señores del PSOE, los señores de Izquierda Unida. Bueno, pues esto era Rafael Hernando, pero también tenemos la declaración de Rivera que opina. Vean ustedes. Que Rajoy comparezca por plasma no es ninguna novedad, no nos pilla por sorpresa, ¿no? Pero en todo caso es una petición. Quien decide es el tribunal. Por tanto, veremos lo que decide finalmente el tribunal. Es verdad que va como testigo, no va como imputado, pero en todo caso es una decisión que le compete al tribunal. O sea, Rajoy puede hacer esa petición, está en su derecho, pero también, como digo, no es ninguna sorpresa. Yo creo que los españoles nos hemos mal acostumbrado quizá a ver cómo el presidente muchas veces actúa por plasma en vez de en persona. Bueno, intuyo que lo que dice Rivera es que le gustaría que fuera en persona. Sí, sí, claro. Porque me da la sensación de que está criticando, O sea, lo que dice es que es legítimo que lo haga y que decide el tribunal. Por lo tanto, a partir de ahí es que si lo hace no pasa nada. Y llegamos antes otra vez al fondo, es decir, ¿qué es lo importante? Para mí lo importante es lo que diga Rajoy en esa comparecencia, salvando lo que ha dicho Hernando, ¿no? Que ha dicho ni conocimiento ni responsabilidad. Es decir, que puede ir y puede no ir. Ya lo del plasma es lo de menos. Eso es un exceso por un lado, pero lo que dice en este caso Rivera de Ciudadanos me parece coherente. Es decir, bueno, si comparece y declara a través de un plasma, al final, Carmelo, lo que quiero saber es qué dice Rajoy. Pero Constantino, ¿qué dice? En muchos juicios quiero deciros, yo he asistido a juicios donde, por ejemplo, a mí me robaron y perdón por esta cosa, me robaron un coche y no todos los que me robaron el coche estaban presentes en la sala. Había algunos que estaban por videoconferencia. ¿Sabes una cosa, Nieves? Es una torpeza inconmensurable por parte del PP hacer esa petición. Pero que es una práctica, te quiero decir. Bueno, será la práctica que sea, pero es que evidentemente a mí me da igual que luego a la hora de la verdad el contenido de la declaración puede ser, da igual porque puede ser por videoconferencia o puede ser en persona o puede ser como quieran. Pero en persona es la pena del telediario, Cajelo, es el presidente del gobierno. No, sabes, la pena del telediario la tiene cuando se esconde y la sensación que da haciéndolo por plasma es la de que se esconde. Ya se lo está afeando Rivera y se lo afearán más. Pero si esto es muy sencillo, él acude como testigo, pues si acude como testigo, acude con toda normalidad, dale naturalidad a la lucha contra la corrupción y luchas contra la corrupción, perdona Jaime, luchas contra la corrupción acudiendo a los tribunales y dando todos los, diciendo todo lo que te pidan. Pero Carmelo, la imagen del presidente del gobierno sentado... Pero vamos que... Perdona, tú no has ido alguna vez de testigo, yo he ido de testigo, o sea, yo nunca he ido como imputado, afortunadamente, y tú como adera. Pero déjame que te diga, yo he ido como testigo y no me he sentido agraviado. Pero no eras presidente del gobierno, Carmelo. Bueno, pero es igual, pero no me siento mal por ir a un tribunal y el presidente del gobierno, si vas como testigo, no tienes por qué. Lo que tienes que hacer es con... Ah, si vas con el complejo de que tienes que subir la escalerita y que realmente tienes el complejo de imputado, pues ahí es donde al final te van a dar y es una torpeza, Jaime, es una torpeza y creo que en esto vas a estar de acuerdo conmigo, porque sabes que al final la imagen que transmite es la de un presidente que se esconde y que trata de... Y que si puede lo hace por escrito y además lo hace en el plasma y si puede ser en el váter de Moncloa para que no le... Yo te voy a dar mi opinión y te voy a dar la razón en lo que creo que tienes razón, pero espero que en justa reciprocidad tú me des a mí en la parte que yo creo que tengo de razón. Mira, yo creo que en una comparecencia como testigo, como testigo, no como imputado, como testigo, tiene que llevarse a cabo pues eso, con naturalidad y con normalidad, expresiones que tú has pronunciado. Ahora, respóndeme honestamente, ¿tú crees que esa comparecencia tan natural y tan normal en un estado de derecho, alguien, el presidente del gobierno o cualquier ciudadano que comparezca ante un juzgado en condición de testigo, esa condición de normalidad y naturalidad la va a tener también la oposición? o se van a comportar de forma natural normal o lo que van a pretender es lo mismo de siempre, trasladar a la opinión pública la idea que una comparecencia ante un juzgado, ante un tribunal del presidente del gobierno equivale igual a estar implicado hasta aquí en casos de corrupción. Eso es lo que va a hacer la oposición y no lo va a hacer ni de manera normal ni de manera natural. Como supongo que la pregunta no es retórica y que pretendes que te conteste, te diré, la oposición siempre tratará de aprovecharse porque así, esto es la política, pero también te digo, como tú sabes, que la oposición se aprovechará mucho menos si el presidente va, acude con toda naturalidad a los juzgados y no lo hace en un plasma escondido. Porque eso le va a caer la del pulpo. Que te digo, si ya le está cayendo. Si ya le está cayendo. Y todavía ya le está cayendo por haberlo pedido el PP, que es una torpeza. Porque el PP tendrás que reconocer que es muy torpe. Es que es muy torpe. Estas cosas las maneja muy mal. Muy mal. Pero tiene una parte de razón en este asunto. Es decir, la instrumentalización que va a hacer la oposición de una comparecencia como testigo en un tribunal es equivalente a lo que voy a decir ahora. Es programas especiales en horarios de máxima audiencia. 700 periodistas en las puertas. Hombre, si fuera tan natural y tan normal una comparecencia como testigo, no habría programas que los va a ver especiales y no habría 700 periodistas en la puerta. ¿Y por qué los va a ver? Porque le van a dar una consideración de naturalidad y normalidad como tú dices, sino porque van a convertir de algo natural en algo excepcional. ¿Cómo no va a haber 700 periodistas incluidos los del ABC para cubrir una información que tiene que ver con lo que va a decir el presidente sobre el Wurzel? Siéntate. Pero por favor, ¿cómo no va a haber 700 periodistas? Que puedes comparecer sentado. ¿Es que no quieres que haya periodistas? Sí, claro que sí. ¿Le deberán asustar los periodistas? Pues si no le asustan los periodistas, si no le asusta hablar con la corrupción. Si yo no estoy hablando de periodistas, estoy hablando de uso torticero que va a hacer la oposición. Es de acobardado siempre con la corrupción. El uso torticero que va a hacer la oposición de un acto que lejos de ser natural y normal lo van a utilizar como un arma o rajadiza contra el Partido Popular. ¿Pero quieres que te recuerde lo que pasó con los seres de Andalucía? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo utilizó la oposición contra la Junta? Pero empezando por tu periodista que tuvo un goteo previo a las elecciones verdaderamente letal que lo hizo así pero lo utilizó y alguien les ha deslegitimado por eso. Yo vi al señor Griñán y al señor Chávez ir a los tribunales y no habías televisiones transmitiéndolos en directo. Esto es el juego querido Jaime. Ya, claro que es el juego. Y de lo que se trata es de si tiene que ir en persona o con plasma. Desde mi punto de vista que no acuda en persona es una torpeza superlativa. Si no estamos hablando ya de lo que diga no puede dar la razón en eso. Constantino y Esther por favor que pido vuestra palabra. Con la venia yo respeto tremendamente a los tribunales Esther, de verdad te lo digo y entonces me parece que al final esa decisión la que estamos discutiendo hoy aquí la puede tomar un tribunal de manera absolutamente legítima. Por lo tanto en el fondo de como declare podéis discutir Carmelo y Jaime todo lo que queráis durante horas y horas lo que diga el tribunal es lo que se va a hacer y va a ser legítimo. Uno se haga como se haga la oposición naturalmente que va a aprovechar una comparecencia como testigo no como imputado para vincular en la medida de lo posible la imagen de Mariano Rajoy con la corrupción con la trama Gurtel como es obvio y como vienen haciendo desde hace varios años normal como al revés se ha hecho lo mismo con los seres en Andalucía por lo tanto termino pero si es presidente de gobierno la persona que va como testigo pues claro y si yo fuera y si yo fuera no porque no habría papel higiénico suficiente para rellenar la declaración Carmelo pero si yo fuera el presidente del gobierno y pudiera declarar a través de un plasma y seguir con mi agenda de estado lo haría y dicen pues es un cobarde pues será un cobarde pues si tiene esa opción y el tribunal se lo concede lo hará creo Esther que con certeza es por darte la palabra y que la puedas muchas gracias no nada en este duelo de titanes no hay quien me da base vaya duelo yo creo que a ver es verdad que Mariano Rajoy llevará siempre sobre su lomo la broma del plasma hombre por Dios si Mariano Rajoy en una reunión del partido prefiere comunicarse por plasma él es un plasma casi si él casi es un plasma no me digas que no va a elegir el plasma y la videoconferencia para ir a un tribunal pero no lo elige lo va a decir el tribunal lo dice el tribunal pero él lo solicita el PP ahí se equivoca el PP ahí se equivoca el PP ahí se equivoca pero el tribunal decide por mucho que diga el PP pero el PP dice entre Guatemala y Guatapeor es que vamos a ver bueno no ellos prefieren plasma ya la foto de Rajoy que para mí es mucho más letal la foto de Rajoy sentado como estuvo el otro día Esperanza Aguirre con el micrófono que Esperanza Aguirre después se vino arriba pero al principio la visteis entrar en un tribunal pero Cristina Cifuentes ha declarado por escrito ¿cómo? perdón Cristina Cifuentes ha declarado por escrito en la última comparecencia y no la estamos criticando sí pero es otro planteamiento porque ella declara por escrito como testigo porque ella es la que inicia la investigación pero puede hacerlo si voy a la legitimidad de la forma de declarar que es que es absolutamente legítimo lo que ha hecho Cifuentes y lo que haría el presidente del gobierno Mariano Rajoy la legitimidad lo puede hacer el formato que le permitan tribunales porque Nieres ha dado el clavo cuando dice si fuera su jefe de prensa que le aconsejaría que le aconsejaría a Jaime si fuera jefe de prensa de Rajoy que fuera que lo hiciera por plasma o que se presentara allí pues mira si este país fuera un normal no te des tiempo si este país fuera un país normal natural donde la oposición comprendiera que la comparecencia como testigo es una cosa normal a lo mejor le diría ve y estate tranquilo ahora como este país es como es y nada es normal ni nada es natural a lo mejor le digo lo mismo que le han dicho bueno polémicas también las declaraciones del fiscal general del estado José Manuel de la Maza denunciando las filtraciones aquí los malos somos nosotros filtraciones a la prensa algunos critican que parece que el problema no son los casos de corrupción sino el hecho de que salgan a la luz vamos a escuchar que no sabemos si saldrán más filtraciones si estas filtraciones que han salido son completas o hay otros datos que pueden contrarrestarlas variar nuestra opinión estamos aquí por lo tanto en ese terreno inseguro porque estamos en un terreno de filtraciones y yo les digo que si algo grave hay en esta ocasión es precisamente esto de las filtraciones bueno pues hablamos de filtraciones está José María Benito inspector de policía para hablarnos de este de este hecho ¿cómo es posible que un día y otro también en la prensa salgan secretos submariales José María hombre lo de los secretos submariales es otro tema pero si este país fuera un país normal como decía antes Jaime yo creo que en casos tan evidentes de corrupción afecten al partido que afecten yo aquí no voy a diferenciar al que afecten lo más lógico es que hubiera transparencia absoluta y no intentar matar al mensajero porque al final se produce una filtración que filtraciones las habido siempre las hay y las va a seguir habiendo es decir es algo que no se puede evitar cuando hablamos de juzgados donde todo se tramita a través de papeles pues esos papeles pues a veces se pierden y luego hay filtraciones también interesadas hay bueno pues políticos jueces fiscales incluso no te voy a decir por qué no también policías o guardias civiles que les interesa filtrar determinada información pues bueno pues con intención seguramente de menoscabar al contrario y por lo tanto yo insisto eso ha existido existe y existirá yo creo que aquí lo que hay que exigir es transparencia sobre todo cuando hablamos de casos de corrupción porque la transparencia cuando hablamos de corrupción es fundamental en un estado de derechos lo contrario pues es bueno pues ocultismo intentar tapar intentar que no se conozca que no se sepa e insisto otra cosa es cuando hablamos de secretos sumarios de sumario que pueden afectar a investigaciones que están en marcha en cuyo caso bueno pues yo creo que ahí hay que ser un poco más cautos y más dirigentes José María no sé si me puedes decir si la filtración en sí misma ya es un delito lo desconozco por eso te lo pregunto lo es lo es fijaros que incluso aunque el secreto de sumario no esté decretado por un juez cuando hablamos de secreto de sumario hablamos de secreto de sumario para las partes que están personadas no para el juez ni para el fiscal que son los únicos que pueden conocer las dirigencias que se están practicando pero cuando hablamos de sumario en general es decir ese que no está sujeto a secreto el secreto existe y la ley de enjuiciamiento criminal dice que todas las dirigencias que se practiquen hasta que lleguemos al juicio oral serán secretas es decir no se pueden revelar y por lo tanto existe un delito evidente lo que pasa que es muy complicado y es muy difícil perseguir este tipo de delitos porque yo creo que aquí prima y además debe de ser así yo estoy convencido que tiene que ser así el derecho a la información y a que los ciudadanos conozcan lo que está pasando claro la libertad de expresión ¿no? sin duda José María Benito muchísimas gracias por estar con nosotros en esta hora política también de hoy es noticia Jaime mirar como está deseando entrar adelante es que a mí es que a mí me parece un sarcasmo porque vayamos al último caso de filtración que es la filtración del auto de los fiscales ¿quién filtra? la fiscalía no sé en qué estamento en qué parte si arriba abajo si en un lado o en el otro pero ha filtrado la fiscalía y al día siguiente sale el fiscal general diciendo vamos a tener que controlar a los medios de comunicación porque están publicando filtraciones los medios de comunicación solamente tienen que preocuparse por una cuestión si lo que publican es verdad no somos los otros los culpables los culpables son los que filtran y dado que la filtración ha salido sin lugar a ninguna duda de la sede de la fiscalía haría bien el fiscal general antes de arremeter como siempre contra los periodistas de remover en su propia casa y si remueve un poco en su propia casa a lo mejor identifica al autor de la filtración y si identifica al fiscal general al autor de la filtración siempre que no haya sido el propio fiscal general porque aquí no hay que descartar ninguna hipótesis claro si lo identifica eso es un delito eso es un delito pero ya está bien que al final los grandes paganos de todo esto seamos siempre los medios porque si nos llega una filtración y comprobamos que es verdad porque este es nuestro papel verificar si eso es verdad y si eso es verdad ¿qué hacemos? ¿lo publicamos o no? está claro que el periodista tiene la obligación tiene una información si es veraz él tiene la obligación de publicarlo y esto no esto sí que es inapelable pero lo que acaba de decir Jaime es que tiene miga porque es posible que haya sido el propio fiscal el que haya interesadamente interesadamente filtrado esto es lo que se está ahora mismo cabe la posibilidad se está contemplando esta posibilidad y hay fuentes en la fiscalía que te dicen que viene de ahí porque le interesaba al fiscal precisamente filtrar ese documento ¿por qué? porque deja tal y como está planteado que hablaba de una acusación que no no hablaba no hablaba de una de una de una acusación puntual demostrada sino de una de una sospecha y por tanto era un documento interno no es no era un documento para que para que para que salir a la luz y sin embargo saliendo a la luz ha perjudicado a los fiscales con los que está enfrentado el fiscal general o sea que a quien interesa a quien interesa precisamente esta filtración es al fiscal general con lo cual todas las sospechas caen sobre él mismo precisamente cuando él está diciendo que no hay que que no hay que filtrar Manuel Mazza que por cierto habla muy bien y se lo entiende muy bien el fiscal general una persona que comunica y transmite bastante bien se ha dicho más primero creas el problema y después lo solucionas hoy ha pedido perdón en nombre de los fiscales por una mala redacción que no es la adecuada y que no dice lo que dicen que dice pero que se dijo que decía lo que decía y que ha obligado y que ha obligado al número 2 de interior estamos hablando de la honorabilidad de una persona normal yo no conozco para nada al secretario de Estado de interior pero me merecen todos los respetos evidentemente y él sí ha comparecido en los medios de comunicación y sí ha ido a contar su verdad y su verdad era mire usted yo no sabía que estaba recibiendo al hermano Ignacio González cuando presuntamente estaba allá en la trabaja corrupta iba a ser imputado etcétera pero en esa línea de la teoría de la conspiración y termino la judicatura en este momento está atravesando por una situación delicadísima del fiscal general a la anticorrupción pasando por los juzgados de guardia esta reflexión nos obliga a pensar también en la judicia teníamos esas palabras de nieto y enseguida te doy la palabra las escuchamos pues no no pienso dimitir me preguntaban si iba a dimitir o ponía mi cargo a disposición del ministro y repito las dos cosas el ministro tiene mi cargo a su disposición desde el minuto uno desde que me ofreció la posibilidad de ser secretario de Estado mire por esta situación créame no tengo ni un solo argumento para presentar mi dimisión ni para no estar aquí dando la cara y delante de periodistas diciendo lo que ha pasado yo no puedo influir en la investigación no me corresponde y no debo hacerlo tampoco puedo convencer o hacer que una persona deje de pensar otra cosa más que con mis argumentos es lo único que tengo los argumentos Esther te convence no te convence vamos a ver a mí no me convence ninguna de las de todas estas circunstancias que estamos viendo y que vuelven al asunto no me convence que se eche la culpa como se decía aquí al mensajero no me convence que este señor que es que es mucha casualidad que este señor reciba al hermano en el momento en el que oiga la mujer del César además de serlo debe parecer y todo esto suena un tanto extraño yo le he escuchado además decir ojalá ojalá esté grabado lo que hablamos para que bueno pues en fin da la casualidad da la casualidad de que en ese ministerio oye se ha grabado casi todo a lo mejor algún día saldrá una grabación y saldremos de dudas pero a mí me parece francamente todo muy extraño la rebelión de los fiscales las reuniones en fin yo creo que es con independencia de lo que podamos no me parece natural como tú dices pero con independencia de la opinión que nos pueda parecer a título personal lo que ha ocurrido yo creo que aquí quienes tienen que decidir son naturalmente los fiscales si los fiscales entienden que en el transcurso de esa conversación con el hermano de Ignacio González el secretario de Estado de Interior le comunicó o le dio datos secretos sobre una investigación o una operación policial en ciernes lo que tienen que hacer los fiscales en un estado de derecho en un país que fuera normal y natural eso es a los que tú te refieres pero que yo no lo reconozco en el mío sería ir al juez y decirle señor juez tenemos indicios más que probados de que el secretario de Estado ha cometido por lo menos tres delitos revelación de secretos amparo a una organización criminal y obstrucción a la justicia esos tres del libro pero porque no hacen eso los fiscales porque los fiscales se ponen a hacer redacciones redacciones extrañas donde apuntan pero no apuntan le puedo responder porque tienen la convicción pero no tienen no tienen la prueba y aparece en un documento que era interno no era un documento para publicar y que se filtra interesadamente precisamente para romper otro tema encima de la mesa a favor de los pongo otro tema ayer y hace unas horas Susana Díaz tuvo que escuchar como el senador de Compromís Carles Moulet rompía su foto caray es que me parece tremendo hasta donde hemos llegado la llamó no Susana la llamó Gusana podemos escucharlo y esta señora que se ríe nos llamó izquierda inútil por defender nuestros intereses a ella obviamente no le llamaremos izquierda por favor señoría señoría un poquito de respeto un poquito de respeto a esta señora no le llamaremos izquierda inútil como nos llamó ella sabemos que llamarle izquierda seguramente le puede ofender lo llamaremos útil esta señora es muy útil para la derecha es muy inútil y para los valencianos es una amenaza sinceramente a mí me parece que estamos llegando a unos niveles no sé que parece a la mesa os pido rapidez aquí discutimos porque yo hablaré una vez más de la política de gestos de este impresentable porque el acto es un acto absolutamente impresentable en un parlamento político pero lo puede hacer porque el parlamento lo aguanta casi todo pero vamos es absolutamente impresentable pero ya está en primer plano ya estamos hablando de él ya habla obligado a contestar a Susana Díaz yo creo que el acto y las palabras el acto de romper la foto de Susana Díaz y el calificativo y el calificativo de Gursana si no fuera porque tiene el paraguas del Senado serían constitutivos de delito pero como en este país tan normal y tan natural según Carmelo se puede hacer todo este señor no metas a Carmelo ha tenido su momento de gloria porque eso es un golpe bajo no es una ironía es la demostración de que este país las cosas que pasan en este país no pasan en ningún país del mundo yo nunca diré que esto es natural ni es normal y tú lo sabes o sea que no te lo admito yo creo que este señor Nieves es un garrulo eso es lo que pienso en las formas y en el fondo y además voy a decirle a este señor que le ha hecho la campaña a Susana Díaz porque el rechazo el rechazo que produce lo que hizo ayer en sede parlamentaria repugna tanto que lo que te hace lo que te lleva es a solidarizarte con Susana Díaz bueno pues en este momento son las 13 y 42 Esther después de este consejo te dale la palabra Jaime Constantino también Carmelo y Esther Jaén os doy el resultado de la pregunta de hoy ¿qué partido es más contundente contra sus casos de corrupción? ustedes han votado votado por el PP en un 59,2% y han votado por el PSOE en un 40,8% ahí lo dejo Esther sí déjalo ahí sí déjalo ahí pero de todas depende del cristal con que se mire si te fijas en Cristina Cifuentes seguramente votarías que sí si te fijas en otros pues no obviamente incluso si recuerdas aquel SMS de Luis Sefuerte pues piensas mucho mucho no se ha luchado o no se luchó en ese momento pero bueno yo creo que a todos les falta comprometerse más con la corrupción y al que más al Partido Popular lo siento pero es así bueno y aquí en este sector yo espero que no sea directamente proporcional la votación al número de imputados madre mía en cuyo caso en cuyo caso podríamos hacer un análisis de la votación pero tampoco hay tanta diferencia y coincido con Carmelo por una vez y sin que sirva de precedente no, por muchas veces hay que limpiar en casa y si limpias en casa sí entonces puedes levantar la cabeza bueno pues me queda Jaime nada más por saber el público siempre tiene razón muy bien Jaime muy bien Jaime que bien has estado que bien has estado te he visto populista y te he visto deslizarte en el populismo yo quería acabar con una sonrisa pero tengo que decir que el tercer ciclista en aquel accidente múltiple donde una joven 28 años que iba con triplicando el índice de alcoholemia se llevó por delante a dos ciclistas dos víctimas mortales había otros ciclistas en estado grave bueno pues acaba de fallecer así que ya son tres víctimas y recordamos que la joven de 28 años tenía ya antecedentes por conducción temeraria bajo los índices de alcohol yo creo que no aprendemos no aprendemos la lección días sin carnet de la reincidente en fin estos días en el congreso se decía por qué no se agudizan por qué no se elevan las penas se va a ir a un endurecimiento aún más de las penas en estos casos concretos en los de reincidencia no lo que pasa yo siempre pongo en duda que el endurecimiento de las penas en estos casos precisamente tenga un efecto positivo simplemente lo que haces es castigar más a los que lo hacen pero realmente yo creo que falta concienciación hay mucha falta de educación y mucha falta de transmitir el respeto a los demás y eso no se soluciona endureciendo las penas porque al final tú crees que los que hicieron esta fechoría de verdad pensaron algún día que por conducir de esta manera por su actitud iban a terminar en la cárcel evidentemente no bueno pues nuestro más sentido pésame para la familia del tercer ciclista que ha fallecido después de haber estado peleando entre la vida y la muerte ha llegado el momento de conectar con informativos ya están mis compañeras María Pelayo María Rodríguez Vico un gusto veros que nos contáis adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!